Música 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 La barrera. La ley de GIF. 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 Si yo ya lo tengo, yo ya... El señor es usted que es falta. ¡Ah! Si yo le estoy armando el tema, le enseño a Shike Sike Chiqui. ¿Es Shike Chiqui? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¡Ah! Yo lo daba a alguien y atrás. ¡Ah! 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 Eh, Robin, un momento. Es importantísimo que estén aquí. ¿Pueden estar más allá ellos? ¿Para lanzar las pelotas de aquí para acá? ¿O no? No, no me hago porque hay que hacer. Vale. Hay que tirar por favor. ¡Acelerando! 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 Acelerando! ¡Acelerando! 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 Los balones de otro equipo siempre y cuando lleguen a la zona. Si no es suficiente, yo lo voy a pasar. Los balones, vamos a entrar todos. En el último paso. Pega el equipo. Pega el equipo. Pega el equipo. Pega el equipo. cada dos rondas, con dos consecutivas el otro equipo empieza a presentar al caballito o al otro lado el juego es muy fácil como te diga ya, pegamos los balones y del mismo equipo no vale, va a dar a los otros compañeros y tal, y... más bueno la verdad es que bueno, uno, dos, tres, ya vamos, vamos, vamos 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 cada caso paso pon paso pas pas ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Uyo! ¡Gracias! 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 ¡Grobin! ¡Alay! ¡Tiempo! ¡No, no, no te queda! ¡Ha acabado! ¡Eh! Ginés, empieza. Ayudarle a quitar las cosas, venga, rápido, que empiece Ginés.